La Casa de las Lenguas Si no, seremos amebas, ¿no? Que se copian, se van copiando la misma célula una y otra y otra vez Por eso son tan aburridos los amebas Y por eso somos tan interesantes los humanos Porque en cada generación hay una nueva mezcla ¿Sí? Tenemos genes de nuestro papá, pero también de nuestra mamá Somos una combinación y esa combinación nos hace únicos Vamos cambiando todo el tiempo Y en el cambio llevamos nuestra historia En el cambio incluimos cada vez más información de más personas Tengo doble de los antepasados que tenía mi mamá Mi hija tiene doble de los antepasados que yo tenía ¿Sí? Y las lenguas, aunque obvio, las lenguas no son organismos biológicos Pero las lenguas también van acumulando información Que las lenguas cuentan la historia de un pueblo Y el contacto entre diferentes lenguas y diferentes personas Es parte de la historia de cualquier pueblo A menos que existe un pueblo en una isla que no hemos descubierto todavía Y que tienen desde chimpancés ahí Yo no creo que puede existir esa isla Yo creo que todos los humanos hemos estado en contacto para siempre Y esta noción de purismo De que tenemos que preservar la lengua tal y como está Sin hacer ningún cambio Sin permitir ninguna nueva palabra de otra lengua Creo que es una reacción defensiva Que indica que sí hay una amenaza que estamos sintiendo Y queremos proteger la lengua de esta amenaza Y es comprensible Porque hoy día mi lengua en inglés en el mundo Tiene poder político, tiene poder económico Se está extendiendo en inglés por todo el mundo Por todo México La gente quiere aprender inglés Hay anuncios, aprende inglés aquí Y yo no siento insegura de que mi lengua va a desaparecer Y no tengo que protegerla Y no conozco ningún Bueno, a lo mejor sí existe Entre gente racista que sí está defensiva Pero no conozco personalmente Nadie que quiere proteger el inglés De préstamos de otras lenguas Tenemos que proteger el inglés No, tenemos muchos préstamos La mayoría de la lengua es préstamos Sí, y no necesitamos protegerla Porque está muy viva El español aquí en México Tiene poder político, poder económico Pero en Estados Unidos El español es la lengua De un grupo de gente amenazada Mexicanos que van a vivir en Estados Unidos Y ahí están luchando Y ahí sí sienten una amenaza Llaman en la mañana Llaman a la radio Que mis hijos están hablando así Están metiendo mucho inglés Tenemos que parar esto Tenemos que proteger nuestro español De esta amenaza de inglés Y ya manejando Escuchando esto Quiero marcarle a la radio A decir, ok A ver qué tal También vamos a quitar palabras Como naranja Y ojalá Y álgebra Y sí Todas las palabras que vienen del árabe Cuando los moros conquistaban a España También vamos a quitar esas palabras Avacate Sí Chocolate Tomate Este Metate Petate Sí Podemos aquí con los ate Una hora más No Este no El español aquí No Muchos no quejan tanto Porque no sienten esa amenaza Pero en Estados Unidos El español está bajo la amenaza Entonces se preocupan por la pureza Aquí Con varias lenguas indígenas Sí están bajo una amenaza Eso es real Y por eso la gente Siente con el deseo De defender la lengua Y protegerla Pero la manera de protegerla No es mandar Cómo se debe cambiar Y qué cambios vamos a permitir No La manera de protegerla Es dejar que viva Y es Y estas generaciones Las jóvenes en particular Ellos Tienen una identidad De quienes han Pues todos Hasta los abuelitos Tienen una identidad De gente De pueblos Que han sobrevivido Una amenaza Enorme Por siglos Han sobrevivido Una Una invasión Han sobrevivido Esfuerzos de Genocidio cultural Y lingüístico Y Estas son las cicatrices Que prueban De que Las lenguas Han sobrevivido Y no solamente Sobrevivido Pero que hay gente Que han podido Dominar dos lenguas Dos culturas Y esa mezcla Es parte De quienes son Y quienes son Son personas Muy fuertes Y creo que la lengua Con adaptar Préstamos Exhibe mucha fuerza Y eso es La muestra De que están vivas Entonces yo no creo Que hay que proteger Las lenguas Y ser puristas Yo creo que hay que Reconocer la riqueza Que agregan Estos préstamos Tiefe de Maar ¿Qué tal